Está bueno entonces niños, pero lo malo es que no me gusta despachar la cerveza a los hombres, pues sí, así no me gusta. Es que eso es verdad, ustedes saben que una cantina cuando, bueno, cuando llega el cliente, pues llega sano y bueno. Deme una cerveza gallo, deme una brava, o deme, más brava estoy yo, o algo así, va. Entonces, todo bien, cuando ellos ya empiezan como a embolarse, ya como que empiezan a faltarle el respeto a las mujeres que trabajan ahí. Y bueno, mi consejo para mí sería que tampoco no le conviene, a mí no sé, quizá la gente me va a tratar mal. Bueno, Pablo, en lugar de que doña Sandra trabaje, pero yo creo que ahí no conviene, porque ahí no vaya a ser, va, ustedes saben, va que el diablo anda ahí viendo quién se descuida y se lo devora. No vaya a ser que después usted vaya a tener problemas con Manu Bayro y se eche a perder todo. Sí, todo por mil, por 33 quetzalitos que estamos hablando, ¿cuántos dólares más? Unos cuatro dólares, cinco dólares, siete por cinco, menos de, como cuatro dólares y medio, cuatro cincuenta de dólar al día. Perder su matrimonio, yo pienso que no es correcto. Sí, así es. Y, imagina, hay alguien que le diga, mira, te voy a dar cien quetzales. Es que la necesidad de usted. Sí, pero no voy a ir. Ah, viendo, no, 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 en realidad mejor ya no entremos en detalles, simplemente yo pienso que no le conviene. Sí, así, hermano, Pablo, gracias por su consejo también. Sí, porque usted va a la iglesia y al rato está vendiendo el producto que no debe de vender. Así es. Aunque no sea su negocio, ¿verdad? Sí. Pero aunque usted diga, aunque la señora le va a decir, no, mejor vas a, vas a solo barrer y trapear y lavar, ya estando ahí en usted, anda ve que quieren, le va a decir. Así es. Entonces. Mi consejo es que no me van a salir. Sí, porque, mire, yo, sale esto, cuando ya estaba el novio de Mari, a ella le dieron trabajo una cantina también, pero no de despachar, ¿verdad? Solo de lavar. Solo de lavar ropa. A un niño. Pero, yo dije, no, ahí me la van a quitar, está fregada. No, y no le acoche, se enojó conmigo, pues. ¿Ya vio? Me dijo, no me dijo nada, ya no llegó a verme, era mi novio. ¿Verdad, mi amor? Sí. Es que como, imagínense, pues yo era presidente de los jóvenes, creo, y ella, no sé, era, no, no, me recuerdo ya. Era, o sea, que estaba ella, tenía privilegio en la iglesia. Y de repente, cuando yo me enteré, ya no estás trabajando en el mismo, pues. No, estoy en, de la señora Julana. Ay, no, pero ella es cantina, le dije yo. Sí, pero tengo necesidad de trabajo, me dije, y me dieron de lavar ropa, no de despachar. Pero así dicen, empiezan primero lavando ropa atrás, y después le dicen, mire, hay un cliente, voy a despachar. Y ya la van metiendo a la venta. Al final ya terminan el mostrador, vendiendo. Sí, eso es así. Así es. Entonces, yo le dije que no, ay, si no me gusta. Si no, no te hubiera casado con ella. Tal vez. Me dijo, ahí no se lo pueden trabajar. Es que yo, como usted, yo era el caso de usted, ¿verdad? Que a mí me gustaba salir a trabajar. Estuve como por ocho meses trabajando con otras personas. Y de planchar también. Nada que me ponían una mesa así para planchar en el piso, en cada. Ahí planchaba. Ahí en el piso, Mari. Sí. A veces planchaba hasta 22 pantalones de tela. Estos pantalones pueden estar un poco planchados por el quiebre. ¿Por los paletones? Por los paletones. Sí, así eran los primeros de ropa. Sí, también el piso. Pero así. ¿Por la necesidad de uno o uno? ¿Cuánto le pagaban al mes? 300 algo. 300 quetzales a uno. Pero uno lo hacía porque en primer lugar en mi casa no había... O sea que ganabas 10 quetzales al día. Sí, 10 quetzales. Ay, Jesús bendito. Yo decía algo para mi ropa. Porque yo deseaba ponerme algo bonito y lo tenía, ¿verdad? Y yo siempre le daba a mi mamá. Llamaba 300. A veces a mediados de quincena. Le decía a la señora que me diera 100. Le daba a mi mamá. Y así me ayudaban algo también. Así es. Pero a lo que vamos a ver que uno se conformaba como lo que le pagaban a vos. No, no se te va a olvidar que te dejaste los kites. Trae el lodo. Por eso te hago. ¿Por qué? Da risa que en la casa. Mi amor y mis kites. Yo qué sé. ¿Por qué sin el carro lo voy a dejar? Ese siente rico ahí, miren. Ah, y de eso que ya ganaba me invitaba a mí. Bueno, a mi desechable. Y él no trabajaba usted. Porque él estudiaba. Todavía estaba en el último año en el magisterio. No, Marihuel no fue en el último. Fue en el segundo. En el segundo. Y en el último. Porque ya cuando era niño y todavía te graduaste. Bueno, pero tú me invitabas más antes, no ese año. Sí, sí, pero... Es que como dos años tuvimos novios. Dos y medio. Dos y medio. Tardaron las manos. Ya veo que todavía se fue para los estados. Regresó. No, ya estaban juntos. Ya están los casados. Por eso, miren, por eso dicen las personas. Pablo no quiere a la María. Ay, si supieran que por ella me vine de Estados Unidos. ¿En serio? ¿Por qué no van a decir que había dos hijos esperándolo? Porque yo solía. No tenía hijos todavía. No teníamos hijos. No. No. Y es que yo me fui un año después de que me casé. Y ella se quedó sola. Ahí fue así que llegaba al tacoacín a querernos la comida. Al tacoacín, macho. Pero por eso... Al tacoacín por algo. Ni ella me celaba también. Ella nunca me dijo. Ojalá tienes otra bella que mejor venite. No. No. Tranquilo los dos. Yo le digo a vos lo que Andy me quisiera hacer a la malicia. Pero no. Tanto él como él estaba conmigo. Es que mire, pues hoy en día una parejita se da un beso y ya está pensando otra cosa. Y nosotros nos besábamos, ah, rico, decíamos, abracitos. Esa era nuestra felicidad. En cambio hoy no. Hoy un pato, oye, ya sabe, va. No va a dar un beso a nadie. De una vez van a otro mandado. Pero eso pasa porque los teléfonos últimamente están perdiendo a la muchacha. A los muchachos, a los muchachos. Antes ni tele había. Sí, es cierto. Crecimos mucho en la tele. Había teléfonos, pero te ves chiquititos, así solo para... Pero hoy pregunté y le daba un patojo. ¿Querés un tufijolito? Un teléfono frijolito. ¿Para qué quiero eso? Solo para audito, le están llamando. Miren, esa carita significa mucho. Ah, así ha dicho él. Entonces, miren. Así ha dicho. Así ha dicho. No te gusta un frijolito. Cuando él va a trabajar, dice. No, de verdad. ¿Vos haces que eres un frijolito? Eh, no creo. No sabe todavía. Así fue la vida, entonces. Pero sale por eso, ¿verdad? Que a veces no todos los trabajos convienen. Porque hay trabajos y usted siente que le va a perjudicar mejor, ¿no? Hasta aquí, pues, Dios no los ha desamparado. Siempre Dios los ha alimentado. Les ha dado salud. Y por qué hoy van a decir, voy a... Gracias a Dios, don Bayron también está trabajando. Y mire, ahí hay un comprador de tortilla. Así que, bueno, Sandra, dice que... No sé si la buscan allá. No me dijo nada, ¿eh? Porque vamos a pasar a un punto muy importante acá. Y... Vamos a estar aquí comentándole algo a doña Sandra. Pues sí... ¿Cómo te llaman? Se me pierde. No. Ariel. Pues sí, Ariel. Va que los frijolitos ya solo para llamar, ¿sí? Solo para llamar, ¿sí? Bueno, Sandra, ¿qué dices si vamos para allá afuera? Siento que está más fresco allá. Vamos, Mario. Vamos, Ariel. Pues, bien, hermanos, Sandra, que nuestra venida acá es... Porque... Le traigo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Ajá. Una sorpresa. Y la sorpresa es que... Qué chulas están las pollas, aquellas amarillas que salieron ahí con la gallina. Es una gallina que... Ah, la que usted vejo que... La gallina con los pollitos. Ah. Chulos que andan ahí. Qué bonitos ustedes. Chulados. Son bonitos. Están bonitos, pero... Están llevando los mazacuates también. ¿En serio? Sí. Ay, Dios. ¿Sabía que había más? Sí, había. ¿Cuánto tuvo la gallina, pues? No, son 12, una docena. Ajá. Ajá. Están llevando los mazacuates. ¿La culebra? La culebra, sí. No, es un broma. Yo quiero que vaya al carro. Venga para acá. Vamos, Mario. Venga para todos. Vamos a... Queremos saludar y agradecer acá a nuevamente a nuestra hermano José, no. José Muñoz y a su esposa Lucía. Ellos son desde El Salvador para Guatemala. Para hermana Sandra. Así que venga para acá a la sala. Bueno. Mire aquellas cajas que están allá. Y... Háganse ya, mire. Vamos a leerle ahí, Nelly. ¿Y yo? Sí. ¿Cómo dice allá en las letras negras? Esta. Ajá. Sandra. ¿No se oyó? Sandra. Ay. ¿Qué más? De ella ahí para allá. Las otras. Sandra también. Sí, sí, sí. Sandra también. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así que, hermana Sandra, mire, le mandaron despensa. ¿Ya ven? Dios la ama. Dios los quiere. Y le sigue bendiciendo. Así es, hermano Pablo. Así que, dígale unas palabras a nuestro hermano José y a nuestra hermana Lucía. Porque ellos están pendientes de verla. Este, yo la bendía a hermano... José. Hermano José y hermano Lucía. La verdad. Entonces, se lo agradezco mucho que usted mandó esas grandes despensas. No le esperaba la gran bendición a mi hogar y a mis hijos también. Porque, decía yo, no, hace unos tres días le dije yo a él, cuando él recibió su paguito, va, y no es para que ustedes sepan. Él recibió lo que él hizo, me dijo, mamá, este, tenga este dinero, me dijo, no, le dijo, agárreselo usted y yo, usted sabe dónde lo va a ir apagando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!